Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Pa' la jodera pool, baby Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tomo, eh, dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Y tú la ves, ¿cómo haces lo suyo? Tú la ves, la zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es para todas las pebas que se ponen rabiosas. Es tan peligrosa, con las curvas nitrosas. Se cae en la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 terremoto. Dale duro, terremoto, 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 terremoto. Terremoto, terremoto, dale duro. Te pones bien loca, cuando a ti te toca. Tú alazas nunca en ese bombo el techo a chocar. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow, nos matamos como el checky, 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 checky. Y tú la ves, cómo hacer lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas en candela. Hay que llevarlas para la vieja escuela. Y es que va a apretar, echando eso para acá. Las nalgas para atrás. Tra, 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 tra. Y es que va a apretar, echando eso para acá. Las nalgas para atrás. Tra, tra, tra. Con tu y jean sin ti al dury, cuando le rozé el buri. Le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level, cuando me lo mueve. Sopar de rap acaso sin llevar una nueve. Se explota como un peine y explotó como un largo. Me debe la pista y tu cintura al embargo. Le gusta la pesca, porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo, que se come este barco. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Tú la ves. Tienes una satuca en esos pies. Terremoto, terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto, tan duro. Terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto, fuimos. Que mueva todo lo que tiene. Que mueva todo lo que tiene. Que mueva todo lo que tiene. Vamos a tender, vamos a drier y doy, como ve por acá, vamos a sentirme delüyor con la cara otra empantada de practise, no importa, en otra persona la guardia de orden, vamos ahí, vamos en mi misterio, voy a girar el iphone. Qué jodones, ajá. El Daddy Yankee, rey del micro, en la impro, como me filtro, por eso chistro, ja, DJ Urruba. Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba. Oye, Rome, que para esta liga no se asomen, ja, ja. One take. No, 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 no.